Mientras que el Consejo de la Magistratura decidió pedir la suspensión temporal de la jueza Patricia Pacajes, abrirle dos procesos e incluir en la auditoría jurídica que hay sobre el juicio lo que ella habría revelado en una grabación, este último también fue solicitado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En el caso del bebé Alexandre, ¿en qué consistiría esta auditoría jurídica? Estamos pidiendo la revisión de todo el proceso. Estamos pidiendo la revisión desde el inicio del proceso hasta la sentencia, si se han cumplido los plazos procesales, si se han cumplido los principios que emanan la normativa, los principios del debido proceso, la garantía del debido proceso. En las últimas horas se conoció un audio en el que supuestamente se escucha a la jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, quien habría confesado en una reunión privada mientras consumían bebidas alcohólicas que el joven médico Jerry Fernández es inocente, que la sentencia fue armada por errores en el informe médico forense y por la presión política. Desde la oposición se solicitan informes escritos, incluso la conformación de una comisión mixta que investigue este hecho. Filtrado estos audios debido a que habría intereses respecto a la convocatoria que en este momento se está llevando adelante respecto a la designación del fiscal general del Estado. Y por otra parte, otra petición de informe al presidente del Tribunal de Justicia por las declaraciones temerarias de la jueza que ha amenazado a los medios de comunicación con iniciar juicios respecto a las publicaciones que se han hecho sobre este audio. En marzo de este año, el Tribunal Décimo de Sentencia de la Paz acondenó a 20 años de prisión al médico Jerry Fernández por el delito de violación porque el 13 de noviembre del 2014, el bebé de ocho meses de nombre Alexander perdió la vida a raíz de un paro cardiorespiratorio. Presentaba un sangrado profuso en la región anal, por lo que la forense estableció que el menor había sido víctima de violación. El Consejo de la Magistratura de la Paz presentó una denuncia contra la juez Patricia Pacajes por el delito de incumplimiento de deberes, toda vez que ésta se definió al caso del bebé Alexander, proceso que se encuentra en Cesarva y donde no se debía vertir datos sobre la muerte del bebé de ocho meses en 2014. Es que la juez no podía hacer ninguna revelación, más allá de que ésta sea buena, positiva o negativa, ¿no es cierto?, o que favorezca alguna de las partes. Sin embargo, de ello, al constituirse esto en una omisión, al no haber cumplido esta obligación que tenía la juez, también se constituye, pues, en un delito como es el incumplimiento de deberes. Se espera que en horas de la tarde se emita la disposición de suspensión contra la juez Pacajes para que más adelante se pueda defender en los procesos que iniciaron por un audio donde ésta sostiene que el médico Jerry Fernández es inocente y pese a tener ese conocimiento, la jurista dispuso una condena de 20 años contra el galeno por violación. Seguramente el Ministerio Público ya va a terminar esa situación, ¿no? Como nosotros le dijimos, nos encargamos del régimen disciplinario y a esta instancia del Ministerio Público determinar lo que el derecho corresponda de acuerdo a las acciones investigativas que se vayan a desarrollar, ¿no?, peritajes y demás cuestiones, ¿no? Médicos y familiares marchan en apoyo al doctor Jerry Fernández y exigen su libertad inmediata. ¡Fuebo se escucha!